A la Comisión de la Unión Europea que visita nuestro país, quisiéramos darles la bienvenida en persona y hacerles ciertos planteamientos. Lamentándolo mucho no se puede, porque estamos en el exilio, gracias a que fuimos desplazados por el régimen de Nicolás Maduro, por decir verdades. Verdades que plantean esos 346 ataques e incidentes sistemáticos alrededor de lo que es el derecho a defender derechos, de los cuales también fue víctima nuestro compañero Orlando Moreno. Asimismo, en el presente, como sucede con nuestros amigos de Fundarredes y su director Javier Tarazonas. Como también la verdad de que existen grupos irregulares en nuestras fronteras, Japúre, Bolívar, Amazonas y Táchira, donde han habido 515 homicidios. Hay 161 personas desaparecidas en 179 enfrentamientos. Sin hablar también de la gente que huyó de la victoria serauca-arauquita, buscando salvar sus vidas por estos enfrentamientos. Y esto sin hablar de lo que está sucediendo en Caracas, en este momento en la cuota 905. Amigos de la Unión Europea, vean la verdad, una verdad sin máscaras, una verdad sin maquillaje y sin anestesias.